El reto, maravilla, guajita, patrón más de luz del cielo, tú sabes que está. R, R, R. El reto, 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 el reto. El reto, el reto, el reto, el reto. ¿Qué la escucharon? El reto, el reto, el reto, el reto. Vamo' la pala 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 pal Vamos pa' la esquina, no se va a parar Pero bueno, no me vuelvo a tener más respaldo No es mi partido, no es mi partido Pero bueno, en la cama esta noche te hace Vamos a entrenar de una forma diferente Vamos a un barco, no vemos los de mentes Porque encima el amor ha tenido fuerte Hacemos el amor como no se trata de representar Y en mi pie en la Colombo, y en mi cámara colombo Y en mi copalma te dira Y en mi pantalla te hace En mi cámar a la Colombo, y en mi cámara colombo Y en mi copalm te dira ¡Una Oui Estadio! Y en mi pie en la Colombo, y en mi cámara colombo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.